Hola, Bollowers. Bienvenidos a la mejor juguetería. ¿Escuchan eso? Soy yo muy cerca. ¿Qué podrá ser? No crean que tengo miedo. Solo estoy tomando la sombra. ¿Escuchan eso? ¿Qué podrá ser? ¡Ya está aquí! ¡Ah! Les dije que no había por qué asustarse. Son solo los nuevos juguetes de Jurassic World. No tengamos miedo y preparémonos para observarlos. Ahora sí. ¿Están listos? ¡Vamos a acercarnos! Nuestro primer juguete es el T-Rex Transport de Lego. Justo como algunos Bollowers lo pidieron en otro video. Podemos ver que además del T-Rex incluye el camión transportador, un pequeño laboratorio y cuatro figuras de Lego. La científica Sia Rodríguez. Dos guardias y un dinosaurio bebé. ¡Súper cool! Las puertas del camión transportador se abren para liberar el dinosaurio. Ahora nuestro segundo juguete es el Indoraptor motorizado. El Indoraptor no viene solo. Incluye a Owen y a su cuatrimoto. Owen puede utilizar la cuatrimoto o bajarse de ella. Aunque yo no me bajaría. El Indoraptor tiene dos modos de movimiento. Pero si Owen se aleja de su cuatrimoto, también tiene un nodo de persecución. Ya te iba a presentar. Vaya que los dinosaurios son muy desesperados. Él es el T-Rex Rugido Colosal. Se ve amenazador. Y con su función de rugido, también se escucha. Pero no hay de qué preocuparnos. Porque aún lo tenemos atrapado en su... ¡Oh, no! Los dinosaurios han escapado. Owen y el resto de su equipo tienen que huir. El Indoraptor está muy cerca de Owen. Entre más acelera su cuatrimoto, el Indoraptor sube de velocidad. ¡Owen, corre! ¡El Indoraptor! ¡El Indoraptor! ¡Corre, corre, corre! Pero Owen consiguen dar una vuelta muy cerrada. Y el Indoraptor no se ha volcado. ¡Listo! ¡Lo tomé! Los otros también han conseguido ponerle una trampa a uno de los T-Rex. ¡Será mejor que llamen al helicóptero de rescate de Nego! Uno menos. Ahora solo falta el más grande. ¡Ya lo encontré! ¡Está aquí! ¡No! ¡Por fin nuestros héroes han conseguido escapar! ¡Es hora de un balote! Me encanta el ego porque viene con un instructivo súper sencillo y claro de cómo armar tu juguete paso a paso con los dibujos de todas las piezas. Vamos a armarlo súper rápido. Además, recuerda que en la mejor juguetería de Liverpool encontrarás muchos vehículos y personajes con los que puedes completar tu colección y crear tu propio mundo jurásico. ¡Muchas gracias, Polo! Yo creo que el dinosaurio ideal sería tan rápido como un velociraptor. ¡Pero tendría alas como un pterodáctilo! Compártanos tus ideas sobre el dinosaurio perfecto en los comentarios o cuéntanos cómo escaparías de un tiranosaurio rex. No olvides suscribirte, darnos like y estar al pendiente de nuestro próximo video. No hagas enojar a Brugía Colosal. Y recuerda que en la mejor juguetería de Liverpool siempre estamos explorando para encontrar los mejores juguetes para ti. Como este jeep de Jurassic Park, The Power Wheels, tiene el diseño de la película original, luces y radio que funcionan de verdad. ¡Súper cool! ¡Hasta la próxima!